El talusma de mujer secreta, que el destino caerá mi puerta Cuando una noche de amor desesperado, caigamos juntos en rena El alborso dañe el arrededor, acabará el soledad Cuando una noche de amor que yo no dudó, caigamos juntos en paz de color Cuando una noche de amor desesperado, caigamos juntos en paz de color Yo soy la tierra de un raíz, el talusma de lo que él lo dice Yo soy la tierra de un raíz, lo que es el corazón y el fuego de tu querer Yo soy la tierra de un raíz, el talusma de lo que él lo dice Yo soy la tierra de un raíz, el talusma de lo que él lo dice Y va, que andas descansar, despides mirar Por cada calle que hay en tu cuerpo, yo soy el mar de todos tus cuerpos El talusma de mujer secreta, que el destino caerá mi puerta Cuando una noche de amor desesperado, caigamos juntos en rena La alborso dañe el arrededor, acabará el soledad Cuando una noche de amor que yo no dudó, caigamos juntos en paz de color Yo soy la tierra de un raíz, el talusma de lo que él lo dice Yo soy la tierra de un raíz, el talusma de lo que él lo dice Yo soy la tierra de un raíz, lo dice el corazón que el fuego de tu querer Yo soy la tierra de un raíz, el talusma de lo que él lo dice Yo soy la tierra de un raíz, lo dice el corazón que el fuego de tu querer Yo soy la tierra de un raíz, el talusma de lo que él lo dice Yo soy la tierra de un raíz, el talusma de lo que él lo dice Cuando una noche de amor desesperado, caigamos juntos en rena La alborso dañe el arrededor, acabará el soledad Así va, si les da mal tu paus